Pensé que lo pudo ganar y literal estaba atrás del escenario porque iba a presentar otro premio y pregunté, oye, ¿la categoría no come y qué bloque es? ¿Es el primero? Y yo literal así pegado en la pantalla viendo y de repente la diversa dice mi nombre y... Se me bajó toda la sangre, estoy bien emocionada. Estoy muy, muy emocionada. ¿A quién le dedicas este premio? A quién se lo digo a todo el equipo que trabaja conmigo, claro que sí, porque sin ellos esto no sería posible porque yo soy yo que soy la imagen de todo lo que es maravillario en videos. Con nosotros está Carlos Pastrana que es camarógrafo, Carlos H que es guionista, Claudio Ibarra que es de sonido, asistente de producción y todo ese rollo. O sea, todos tenemos algo que ver y para todos es que este premio y para mi manager que es Ángel Saavedra y estoy muy, muy, muy contento. Oye, eso, vemos diferentes propuestas en estos premios, algunos muy, muy, muy chavitos. Por ejemplo, tú que ya, amigo, también digo, estás dentro de la categoría de los chavitos, pero ¿qué tienes tú que decirle a estas dos generaciones, a estas personas tan chiquitas, tan jóvenes que te admiran? Como mi valdita, mi valdita hermosa que está conduciendo. Fíjate que le echen muchísimas ganas, que el medio digital va para arriba, cañón y que... Si te vas a meter en estos 24-7, o sea, si te vas a entregar de yenas para estar 24-7 que le echen muchísimas ganas y que lo hagan porque quieren, porque les gusta, no por otra cosa. Oye, y por ejemplo, te digo, ¿has pensado en combinar alguna de las propuestas que son súper, súper populares con alguno de los que, este... Bueno, con los que estuviste nominados, por ejemplo? Aclarado, claro que sí, de hecho acabamos de grabar con que palio que está nominado, con Teicuno TV también, yo tengo muchos videos, este... De los que están nominados de otras categorías también que hemos grabado y hemos estado platicando, nos hablamos por Twitter, nos seguimos y todo, y claro, o sea... Un día sin risas en la vida de Mario Vila, un día sin risas en la vida de Mario Vila, no es imposible, fíjate que nosotros somos 24-7 de trabajo, te levantas, te despiertas, te vas al aeropuerto, subimos para llegar a otra ciudad, para llegar al teatro, para meterte, para ensayar, para dar el show, porque aparte de todos los videos tenemos un show de comedia que se llama Se los hayo jamás, que lo presentamos ya en toda la República Mexicana, ya vamos a dar gira a Estados Unidos, ya fuimos a Bolivia y a Perú, y regresamos. ¿Qué otro plan tienes para el año? Para el año tenemos que seguir, continuar con los videos, tenemos una serie que se llama Resiliencia, que es de doble personalidad, y pues le estamos dando mucho al canal de YouTube y a la página de Facebook. Pues te vemos también como entrevistador, ¿cómo es esta etapa de reportero para ti? Pues te vemos ya como entrevistador por el que le ves en Madrid, ¿cómo es para ti ser entrevistador? Fíjate que cuando nos enteramos que Eugenio Nervés iba a sacar esta película y que me querían a mí para hacer una entrevista chistosa, yo vi la película y dije a la mamá, la persona que es la mamá, lo hicimos con él, y es un señor que impone, o sea, llegas y estás como ahí camblando, pero salió padrísimo, le gustó muchísimo el video, le gustó muchísimo a la gente y pues ahí andamos, ahora yo estuve de otro lado. Muchísimas gracias. Estamos aquí, muchas gracias. Gracias. ¿Unas fotitos? Claro. Gracias. Gracias. Gracias.